Bueno, que lamentamos mucho lo sucedido y pues enviamos nuestro pésame a los familiares de los trabajadores, estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito, fueron dos camionetas atacadas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron, estamos pues recabando toda la información, desde luego buscando las causas. Además, hay indicios de lo que pudo haber sucedido y pronto espero, deseo que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables, a los trabajadores electricistas pues enviarles un abrazo también fraterno, no están solos. Yo acabo de estar en esa región, creo que en seis meses he ido en dos ocasiones a esa región de Yécora y de los límites de Chihuahua con Sonora en la sierra y me he reunido con todas las autoridades y estamos atendiendo el asunto. Eso es lo que puedo comentarle. Presidente, ayer se dijo allá en Sonora que una de las hipótesis es que fueron confundidos. ¿Usted cree que pudieran haber sido confundidos toda vez que los carros de la CFE están rotulados y quemaron el carro desde la CFE? Es que hay también que ver más, tener más precisión sobre la hora. En la madrugada, ¿no? Sí. Esto es lo que lleva a pensar que pudo haber sido una confusión. Ahí hay confrontación de grupos. Hay otra hipótesis acerca de que en el cumplimiento de su deber fueron a reinstalar la energía eléctrica en dos poblados que habían habido cortes como represalias de uno de los grupos. Todo esto se está analizando. Y pedirle a la gente, como siempre, que nos ayude, transmitiéndonos información, que nos haga la información. El gobernador de Sonora está pendiente, ha estado en todo el tiempo atento y está trabajando con todo el equipo. Y yo espero tener ya más información pronto. Desde luego, reprobamos estos hechos lamentables.